Y ese día tembló el México. Ese mismo día. Ese mismo día. Iba a llegar a publicar que habíamos logrado algo importante para la misión de Somalia. Y ese día es el día que tiembró el México. Entonces, toda la audiencia sabía que estaba haciendo el hogar mi Somalia. Y lo primero que leo en Twitter es, lanza el hogar mi México. O sea, haz algo por México, haz algo por México, haz algo por México. Salgo por México, salgo por México, salgo por México. Y yo también veía Twitter. Y con todo lo malo que pasó. Lo bonito era ver la energía del mexicano que nunca se deja, ¿no? Veí cómo salieron, levantaron escombros, se movieron, se movilizaron. O sea, de verdad, la gente puede decir lo que sea de los mexicanos. Pero dejados nunca, nunca hemos ido, güey. Eso es algo muy bonito de este país. Y ese día se reflejó, cabrón. Porque los mexicanos no se esperaron a que el gobierno dijera. Eh, vamos. No, man. Estaban afuera todos. Obviamente eso te empapa inspiración. Eso te empapa decir, güey. Puta, igual si nada más doy un retweet. De donde hay un... Este... Donde se están juntando víveres. O sea, igual le puedo hacer más. Igual le puedo hacer más. Sé que puedo hacer más. Ve lo que acabamos de hacer por Somalia. Y ahí estuve hablando con Jerome. Tembró el 19. Y le dije a Jerome, lancemos México, lancemos México, lancemos México. Y Jerome me dijo que no, que no, que no, que no. Que es mucho más complejo. Y yo no entendía porque... Yo no había estado en sus zapatos. Tú no estabas en la parte logística. Yo era Robin. Ya. No Batman. Exactamente. Yo estaba nada más en... Promover, contar la historia, ayudar a recabar fondos. Sí, o sea, me imagino que el proceso ese de... Tener el... ¿Cómo dijiste que se llamaba ese préstamo del gobierno? No, no es del gobierno, es del banco. Es del banco. Escaro. Escaro. El sacar un escaro involucra una logística muy complicada. El organizar las familias. No, güey. Yo no vi nada de eso. Entonces por eso dentro... Y esa parte se la aventaba él. Él. Él después de Somalia... Acabó... Acabó con... Tuvo que estar fuera de la escena mucho tiempo. Sí. Y al día de hoy ya no ha regresado. Pero bueno... Pero por lo mismo de la presión de ese proyecto, de la cantidad de... Muchísimo. Tuvo estrés postraumático de la administración de ese proyecto. Y estuvo viviendo en Somalia, llevó mucho tiempo. Hace poco hablé con él porque para el documental de 13-14 lo entrevistó el director. Y me dijo algo muy bonito que... Bueno, del documental sale a finales de este año. Estoy muy emocionado por eso. Y Jerome me dijo, güey... Lo que estaba pasando es que cuando tú hiciste el obra en México... Yo ya no tenía el vaso lleno. Dije, ¿cómo a qué te refieres? Digo, cuando yo estaba en la posición de poder ayudar... De poder proactivamente hacer algo chingón... Es porque mi vaso estaba lleno. Estaba feliz. Estaba bien económicamente. Bien emocionalmente. Trabajando, contento, con pasión. Y cuando tu vaso está tan lleno... Que cae el agua... Puedes hacer ese tipo de cosas. Porque tú estás bien. Me dijo, Juanpa... Después de la misión de Somalia... Mi vaso estaba vacío. Yo no podía... Volver a subir el Everest... Cuando recién lo bajé. Y es algo que yo no me di cuenta en ese momento. Entonces yo le insistí a Jerome... Porque... Yo lo único que pensaba... Era en mi ciudad. En la ciudad donde nací. Y la verdad... La impotencia de saber que... Puedo hacer algo más. Finalmente lo convenzco... Y me dice que... Que se queda conmigo... Pero solamente para la recaudación. Ya para operar el proyecto... Que él no podía. Y entonces... Hacemos lo mismo. Copy-paste. Repetimos la fórmula. Casey Neistat... Ben Stiller... Yo... Jerome... Inglés, francés, español... Y lanzamos... La... Recaudación. Una sorpresa muy fuerte... Fue que no... Tuvo el impacto... De la de Somalia. Sí. Se perdió el... Fue muy lento. Somalia se juntó... Más de un mil dólares... En 24 horas. En México no llegué ni a cien mil dólares... En 24 horas. Eh... Pero... Sabía... Es que ese shock value... También es algo clave, ¿no? ¿Cómo? El shock value... Que tiene de lanzar una idea... Por primera vez. No, y también... Va a sonar creo que muy feo esto... Pero... Narrativamente hablando... La emergencia que estaba pasando en Somalia... Parecía más importante... O más sensible... Que un sismo. Pero es bien difícil porque... ¿Quién te dice que el sufrimiento de uno vale más que el otro, no? Pero bueno... Eh... Y lanzamos la misión... En Nueva York... Todo esto está documentado... Todo esto nunca salió a la luz... Y va a estar en el documental... Y... Vemos que va muy lento... Muy lento... Muy lento... Muy lento... Jerome se viene conmigo de ley... En él le pido a Lele... A Hannah... A Amanda... Que todos suban un video... A Brent Rivera... Gracias a Ben... Más gente sube videos... Derbez... Derbez se suma... Y Derbez se suma... Haciendo un video... Y se mete a las oficinas de Lionsgate... Y se sentó con ellos y les dijo... Yo pongo 125 mil dólares... Y ustedes ponen 125 mil dólares... Entonces... ¡Pum! Derbez se sumó... 250 mil dólares... Entonces ya íbamos como en 300 y cacho... Y luego vimos que Ana Brenda... Una gran actriz... No sé si la conoces... Ana Brenda Contreras... Nos dimos cuenta que había armado su propio fondo... Y nos dimos cuenta... Jerome y yo que si queríamos llegar a la meta... Que la meta era un millón de dólares para hacer las casas... Teníamos que juntar fuerzas con las... Demás este... Recaudaciones... ¿No? Y hablamos con Ana Brenda... Y le decimos... ¿Por qué no unimos fuerzas? Juntamos los fondos... Y hacemos el proyecto juntos... O sea, Ana Brenda se unió... Nos pasó como en 180 mil dólares... Se anexa el proyecto... Y ahí entre Derbez... Y Ana Brenda... Pues ya van... 250, 350... Casi 400... Más los 100... Yo solo recaudé 100 mil dólares... Realmente... Y ya teníamos medio millón de dólares... Y aquí... Nos busca Google... Ahora... Todo este proceso de la recaudación... La gente piensa que fue como en un día... O dos... Duró un mes... Fueron 30 días... Si no se llega a la meta, ¿qué pasa? No hubiéramos parado hasta que se lograra... Ok... Pero la plataforma no tiene algo que se regrese el dinero... O algo así... Puede ser que sí... Ya... Pero pues si no hubiéramos agarrado con eso... Y hubiéramos hecho lo que se pudiera... Pero siempre tener una meta es importante... Si no, ¿qué? Vas a recaudar hasta que se acabe el mundo... ¿No? Sí, sí... Entonces... Nada más por tiempo... Es el 23 de septiembre lanzó Logarmy México... Y acabó la recaudación... Pasan los últimos días de septiembre... Todo octubre... Primero de noviembre... Cerramos recaudación... Ahora... Medio millón de dólares... Y... Google nos marca y nos dice... Güey... Queremos donar... Para Google... México es una trayectoria importante... Queremos participar... Estamos comprometidos con México... Y nos encanta que... Ustedes son creadores... Y que lo van a hacer... Y Jerome... Una vez más... Esta figura... Legendaria... Búsquenlo... Jerome Jor... Habla con Google... Y Google ofreció donar... Creo que... 50 mil dólares... Y Jerome les dijo... Güey... Son Google... Sabemos perfectamente... La cantidad de dinero... Que pueden donar... Lo único que les pido... Es que igualen el esfuerzo... Que hemos hecho nosotros... Denos medio millón de dólares... Ya juntamos medio... Denos medio... Yo... Así... Al lado de Jerome... Diciendo... Güey... Si tú fuera... Manager... Un negociador... Sería un aval... Es un animal... Y lo grabé... Entonces está grabado... Y nunca ha salido a la luz... Va a salir en el documental... El loco... Tengo todo... Todo... Qué cabrón... Ahí tenías alguien... Que te iba documentando todo... O tú eras directo... Es que... Cuando fue Somalia... Ben Stiller... Documentó eso... Y va a haber un documental de Somalia... Que es de Ben Stiller... Entonces cuando pasó México... Yo dije... Güey... Pues para el video de YouTube... Voy a tener un cameraman... Que esté grabando todo... Claro... El tema es que no duró... Seis meses... Duró tres años... Y entonces no es un video YouTube... Es un documental de 90 minutos... Que va a estar en Amazon Prime... Pero bueno... Entonces Google... Accede... A darnos ese medio millón de dólares... Solo... Y solo si... Ese medio millón de dólares... Se va directamente... A una ONG... Porque como funciona Google... Es que... No puede darle dinero... A quien sea... Tiene que ser una... Una empresa... Como preautorizada... O que cumpla con ciertos requisitos... Sí... Que está en una lista que ellos ya tienen... Exacto... Pero bueno... Para nosotros... Google ya había donado... El medio millón de dólares... Nada más teníamos que encontrar... Al equipo... Entonces en el GoFundMe... Puedes modificar... Y le agregamos 500 de Google... Y bueno... En total... Entre todo el ruido que se hizo... Se juntaron como un millón... Trescientos setenta... Cuatro mil dólares... La cifra no me la sé exacta... Sí... La tengo muy fresca... Porque acabo de grabar el documental... Pero por ahí... Casi 1.4... Línea de tiempo... Estamos... En 1 de noviembre... Sismo... 19 de septiembre... Lanzo a Logarmi México... 23 de septiembre... Y me toma un mes con 7 días... Para que va a dar 1.4 millones de dólares... En ese noviembre... Creo que el 8 de noviembre... Fue cuando sacaron la primera portada... De Tim Nobles... ¿Que te... La portada te empezó a tirar mierda? La portada... Me decía que... ¿Por qué no había entregado resultados? ¿Y ahí había un ruido... Que se había estado generando antes? ¿O ese fue el primero? No... O sea, fue... Ese fue... Morbo así... Nada más vamos a querer hacer... Un cagadero... Ese fue... El dominó que... Que generó toda la... Toda la parte negativa... Me encanta que hay una alberca... Esa portada... Esa portada... Qué mamada, güey... Pero imagínate nada más... Estamos hablando de que... Van 10 días de que dijimos... Ya tenemos... El dinero total... Y en retrospectiva... Como que lo analizas y dices... Güey... Es imposible... O sea... ¿Qué resultados esperas... Que hay en 10 días? ¿No? Pero obviamente ellos no... Ellos no ven 10 días... Ellos ven un mes... Sí... Que es un mes de estar... Un mes de que empezó... De que empezaste a recadar... Exactamente... Y... Desde que tú empezaste la campaña... Dijiste que querías hacer casas... ¿O no? Claro... También eso es mucho más complicado... Que dar comida, ¿no? Sí... Y... Ahí... Sí, porque... Esta historia es muy bonita... Pero es muy larga... Así que voy a contestar... Lo que me preguntes... Yo creo que... Un ingrediente muy importante en lo que pasó aquí... Es que éramos pura gente con las mejores intenciones... Pero sin saber realmente en lo que nos estábamos metiendo... O sea... Pero por eso mismo nos rodeamos de la gente experta... El equipo de Logramin México se consolidó de tres pilares... Tres diferentes ONGs... La primera... La primera... Piensa sostenible... La arquitectura... Puros arquitectos que iban a diseñar cada casa personalizada para cada familia... A base de sus necesidades... Algo nunca jamás hecho... En reconstrucción... Jamás... Luego... Échale a tu casa... La constructora... Que iba a ser los eco-blocks... Que además... Contratamos a la misma comunidad... Y generamos empleo... Entonces... Gran pilar... Sí... Y luego fundación o origen... Que era la que se encargaba del tejido social... ¿Qué es tejido social? Que hubiera un sentido de comunidad... Que hubiera un líder... Que hubiera comunicación... Que hubiera votos... Porque las casas... Nosotros no elegimos quién iba primero... La comunidad eligió... Y no solamente eligieron quién iba primero... Sino a quién le tocaba una casa... Fundación ORIGEN se encargó de que... Los valores para elegir a los damnificados... Fueran de la comunidad... Y estuvo bien padre... Porque la comunidad eligió... Que primero se iba a ayudar a madres solteras... Y luego a gente de la tercera edad... Y luego a los demás... Ah... Y ya teniendo este equipo... Google... Le da a... Échale a tu casa... Ese medio melón... Que no nos podía pasar nada... A nosotros por protocolos de la empresa... Y tenemos nosotros el... Bueno ya... Los otros 700... Para cubrir el costo de la arquitectura... Y de Fundación ORIGEN... Y de todo... Y esta pregunta que me haces es muy buena... Porque... Hacer... Yo me acuerdo que subiste un video... En donde analizabas los distintos tipos de bloques... Que podías usar... O sea es un proceso bien complicado... Y aparte es un proceso que si te ahorras... No sé... Un porcentaje del precio en la construcción de una casa... Tiene un impacto bien grande... Bien grande... Porque se escala a un chingo más caro... Entonces son muchísimas... Exacto... Y la verdad es que teníamos... Yo sentía que tenía la responsabilidad... De hacer lo mejor posible... Obviamente siempre estuvo la ruta de construir... 50 casas iguales... De cemento... Copy-paste... Lavarme las manos e irme... Y era lo sencillo... Era lo sencillo... Pero los arquitectos me dijeron... Güey... Esto va a ser una solución a corto plazo... A largo plazo esta gente se va a deprimir... Se va a ir de la casa... La va a dejar... Y además también estás tomando una decisión por ellos... Porque tú decides... ¿Cómo es su casa? Ese es el error más grande cuando uno está ayudando... Pensar que tú conoces las necesidades del otro... Aquí fue todo lo contrario... Pero como dices... Hacer una casa es un tema muy complicado... Y... El proyecto de Lavarme en México... Es muy complejo... Porque no existe un modelo similar a él... No había un caso de referencia... Traíamos a tres ONGs trabajando... Es como tener tres chefs en la cocina... Y yo y Pambo... Supervisando todo... Supervisando arquitectos... Supervisando ingenieros... Supervisando... ¿Cuánto tiempo de tu vida abarcó... Todo este proyecto así de estar metido? Porque me imagino que era lo que más te... La construcción... Tres años, dos meses... O sea... ¿Tu día a día qué tanto era de...? Muchísimo... Muchísimo... Por cuánto tiempo... O sea... Tu carrera realmente... Pero... Se vio muy a segundo plano, ¿no? Déjame te cuento rápido... El desmadre que estás en una casa... Porque me encanta esa pregunta... Hacer una casa es... Extremadamente complicado... Pero no sabes... Hasta que sabes... ¿No? O sea... Yo creo que... Si no estudiaste ingeniería... O construcción... O arquitectura... Tal vez está un poco sesgado... Cuáles son los pasos, ¿no? Pero... Se te cruzan muchas limitantes, ¿no? Hay que hacer cimentación de suelo... Ver si aguanto o no... Si se va a ir la casa... Si pasa un río... Cuando llueve... Dónde se pone... El sol... Que llegue el arquitecto... Que la familia vea la casa... Que apruebe la maqueta... Que apruebe el diseño... Que dé sus opiniones... Iniciar... Eh... La construcción... Que no llueva... Porque si llueve el ecobloc... No lo puedes poner... Que no se quedan atorados... Los materiales en la carretera... Que no se inflen los precios de la madera... Porque entonces... Tocan para... Para menos casas... O sea... De verdad... Que a la gente que hace desarrollo... Mucho respeto... Mucho respeto... Eh... Y sí fue un rollo... Sí fue un rollo hacer cada casa... Afortunadamente en el camino... Eh... Hay una curva de aprendizaje muy bonita... Y... Encontramos... Que puedes contratar a un supervisor de obra... Contratamos a un supervisor de obra... Y eso nos ayudó mucho a que... Las cosas... Se aceleraran... Y el proyecto terminara... Pero el proyecto completo tomó... De construcción para hacer 47 casas... Tres años y dos meses... Y de mi vida... Casi cuatro... Qué mamá... ¿Te arrepientes de haber hecho esta iniciativa? ¿O no? Sí es muchísimo tiempo... La verdad es que no me arrepiento... O sea... Yo me pongo en tu posición... Sí... Y digo... Güey... Pues eras un vato... O eres un güey... Que tiene ya una carrera... Sí... Bastante prominente... La estás rompiendo en nivel México... En nivel internacional... Te sale un portadazo... Digo... Realmente yo... Pues digo... También estando sumergido en este mundo... Sí... Veo y... Pues realmente... Como no hay ni siquiera la necesidad... De querer hacer algo... Como lo que se te atribuye... ¿Por qué no? Pues ahora digo... Estás... Tienes números que generan campañas... También muy rituales... Que no hay una necesidad para eso... No... Además... Sería... Sí... O sea... Sería una pendejada... Sería muy tonto... Matar una carrera de ese nivel... Exacto... Yo me pongo en tu posición... Y digo... O sea... No... Algún... O sea... De repente no dices... Si lo hubiera hecho... ¿Para qué me meto en este pedote? Llegaron esos días... Mira... Ahorita en retrospectiva... ¿Cómo lo ves? Sí... Sí llegaron esos días... Obviamente... En el que dije... Imagínate que nunca hubieras subido ese tuit... ¿No? O sea... Que le hubieras hecho caso a Jerome... Que te dijo que esto va a ser mucho más trabajo... De lo que piensas... Nadie me hubiera reclamado que no hice nada... Nadie me hubiera reclamado que... Pude haber hecho... ¿No? Pero... Sí... Es como lo de los tacos hace rato... Que me diste hambre... Y ahora me creaste una necesidad en mí... Ajá... Y te acabé reclamando algo que ni siquiera... Yo te quería reclamar... Porque yo ni siquiera quería tacos en un principio... Pero... La respuesta es muy clara para mí... Si me preguntas... ¿Lo volverías a hacer? Sí... Pero... Si hoy me dices... ¿Haz otra? Ya no puedo... Ya no puedo... Fue muchísimo... Fue muchísimo... Y también... Si me dices... Si me dices... Si podías viajar en el tiempo... Eh... Mejorarías cosas... Improvesar las cosas... Perdón... Mejorarías las cosas... Claro que sí... Claro que sí... Porque todo se puede mejorar... Pero... También creo que la belleza de este proyecto es que... Demuestra que cuando hay las buenas intenciones... Y buen corazón... Puedes generar un impacto real en este mundo... Eso me parece maravilloso... Me parece maravilloso que yo junto con un grupo de cuates... Subiendo videos... Pensando... Quiero hacer algo... Hoy hay... Aproximadamente 300 personas que tienen un techo... Que ellos diseñaron con el arquitecto... Que es su casa... Se beneficiaron alrededor de 9500 personas en el programa... De forma directa o indirecta... Se construyeron casi 3000 metros cuadrados de comunidad en Oculen... Hay una casa ahí que se llama... De un arquitecto que se llama Rafael Aranda... Que ganó un Pritzker... El Pritzker es con el premio Nobel de la arquitectura... Como el Oscar... Es su único proyecto en Latinoamérica... El único... La cantidad de negocios que se generaron en Oculen... A través de Fundación Origen... Se hicieron mermeladas... Se hicieron pulques... Se hicieron mezcales... Se hicieron... Snacks... Se hicieron adornos para la casa... Que de hecho si se meten a... LoveArmyMexico.com... Pueden comprar los productos de las familias de Oculen... Se va directamente a ellos... Ya no queremos estar metidos en nada... Pero... Es algo muy... Muy especial... Y es muy emotivo para mí... Porque... Fue... Fue... Fue mucho tiempo para muchas personas... Eh... Y yo creo que sí estuvimos cerca de... De tirar la toalla... Pero no podíamos... No podíamos tirar la toalla... No podíamos... Eh... No terminar... Creo que también... Algo que hicimos... Fue que... Elevamos... Dejamos la vara muy alta... Y eso acomplejó todo... Si todas las casas se hubieran sido iguales... Acaba súper rápido... Cada casa era distinta... Cada casa tiene su arquitecto... Y eso lo volvería a ser así... Porque la complejidad que involucra... Eso es un chingo más... Es un chingo... Es que hoy... Hoy sé cosas que antes no sabía... Hoy sé cómo hacer un plan de trabajo de construcción... Hoy sé cómo... Darle seguimiento a ciertas cosas... Tuve que aprender de... Ingeniería... Tuve que aprender del precio de la vivienda social... Eh... Eh... Pero ¿Cuál fue tu pregunta? Que sí... Sí... Lo de las casas personalizadas... Ah... Lo volvería a ser así... Porque eso siento que... Complicó muchísimo más las cosas... Lo complicó muchísimo... Pero valió la pena... O sea... Sí... Sí siento que... Se siente que es su casa... Oh... Güey... Hay una casa... Eh... De Lidia... Que... Está toda diseñada... Eh... Planita... Por dentro y con... Pasillos muy anchos... Es porque ella está en silla de rodas... O sea... Ella puede... Estar por toda la casa... Todo el tiempo... Sin... Tener ninguna límita... Por su discapacidad... Tienes otras que tienen mucha luz... Sí... Tienes otras que su cocina está afuera... Porque es cocina de humo... La variedad es... Es muchísima... ¿No? Tienes unas que tienen el cuarto del hijo al lado... Porque es chiquito... Eh... Es algo... Muy hermoso... Lo que se logró... Creo que el costo fue grande... Eh... Y sí... O sea... Sí siento que... Que sí hubiera sido mucho más fácil... A la mitad del proyecto decir... ¿Sabes qué? Las otras 25 casas... Hagámoslas iguales... Sí... Repliquen ese modelo... Y acabemos en seis meses... Porque yo siempre pude haber comunicado... Ya acabé... Sí... Porque era lo que ni siquiera tenías que hacer... O sea... Eso es... O sea... No era... O sea... A mí es la persecución que se te hizo... Se me hizo una mamada... Porque era lo que ni siquiera tenías que hacer... Sí... O sea... Te estaban pidiendo cosas que ni siquiera estabas tú obligado... Tenías tú alguna penitencia que estuvieras pagando por hacer... Sino que simplemente lo estabas haciendo... Y a mí se me hizo una locura... Y creo yo que tú fuiste de los primeros... Figuras públicas de esta índole... Que se percibió de esa manera... Sí... Estuvo duro... Y luego... Empezaste como una... No sé si es una moda... Pero es una tendencia... Como que es una... Es un gusto de la gente y de los medios... De ver a personas caer... ¿No? Sí... Y tú fuiste de esos primeros... Sí... Y te tocó muy fuerte... Sí... Me tocó duro... Duro... Pero pues tocó... Tocó aguantar y tocó enfocarte en lo que... En lo que importaba... ¿No? Y el que nada... ¿Cuál es la frase? El que nada oculta y nada teme... Pues el que nada arriesga y nada gana tampoco... Sí... Eh... Pero bueno... O sea... Siempre internamente estuvimos bien... A mí obviamente me dio coraje que... Pues de algo tan chido... Sale algo tan turbio... ¿No? Sí... Y aparte son de esas... Son de esas acusaciones tan cagantes que... Por ejemplo... Si yo te digo... Estás un loco... Y tú me dices... No, no soy un loco... O sea... Ya una vez que te dicen loco... Ya se ve mal decir... No soy un loco... Exacto... Es un catch to any two... Sí... Sí... Eso es lo video de YouTube... Ahora... El documental no está hecho para comprobar que se entregaron las casas... Porque eso ya está comprobado... La gente se puede meter a loguenmexico.com... Se puede meter a Brigada que es de Cuarón... Ahí está toda la información... Pueden ver el reportaje de Paula Rojas... El de Sopitas... El de GQ... El de quien sea... Pero el documental es una pieza que va a poder englobar... Toda la aventura que fue... Que fue hacer esto... Pero me da... Me da mucha paz saber que... Que ya terminamos... Ya tiene un rato... También es muy interesante porque... Hay un sistema de comunicación con la gente que dona... Cuando tú donaste en GoFundMe... Donas con un correo y una contraseña... Entonces... Tengo a la gente que donó... Ya... Son como siete mil personas... Más o menos... De las cuales... No creas que un gran pedazo es de México... De la gente que donó al proyecto... Ajá... Y... Yo cada seis meses... Durante esos cuatro años... Bueno, tres años, dos meses realmente... Porque fueron los de la construcción... Mandaba una actualización... Un newsletter... Ajá... Un newsletter... Siempre... Nada más que... Lo que pasó es que gente que no donó... Empezó a... Sí... Gente que ni siquiera tenía vela en el entierro... Se empezó a sentir ofendida... Exactamente... Cuando realmente a los que les debiste de rendir cuentas... Eran esos siete mil... Exactamente... Y ya los demás... Exactamente... Son puros güeyes ofendidos que... Y están todos los nombres... Se suman al mundo... Si te metes a... LoveRamexico.com... Te vas a donadores... Ahí están las siete mil personas... Que... Que donaron... Sí... ¿No? Y otra batalla fuerte en el camino fue... Que... Gente que no me seguía... Me cuestionaba... Y la única forma que te puedes enterar del proyecto... Es si me sigues... Sí... Porque... Soy el que está comunicando el progreso del proyecto... ¿Sabes? Sí... Entonces si no ves los videos... Si no ves las fotos... No ves las historias... No ves todo lo que estoy poniendo allá afuera... ¿Cómo... ¿Qué más puedo hacer yo para... Y es el pedo también de... De llegar a ese nivel de fama... En donde te vuelves parte de la cultura pop mexicana... Eres mainstream... Sí... Entonces cuando eres mainstream... Todo el mundo... Siente una necesidad de generar una opinión sobre ti... Sí... Sí... Y la gran mayoría de la gente... Que no son fans fuertes... Generan opiniones con datos superficiales... Y si tienes portadas como estas... Sí... Rondando... Es su única fuentecita de información... Y se generan opiniones negativas... Es una mamada... Porque si llegar a ese nivel de fama es... Entrar a la cultura pop... Y la cultura pop automáticamente es... Tengo una opinión sobre este vato... Sobre este vato... ¿No? Ah sí... Y luego ya también entiendes... También... Te deslindas... Y sabes cuando hay mames... Sabes cuando es gag... Sabes cuando es por chingar... Y... Mientras tú estés consciente de eso... Y consciente de que... Ya terminamos... Ya...